El campeonato de fulbito denominado Copa CQ15 TV en la categoría post 40 ya se definieron los 7 clasificados faltando un cupo entre los equipos de 11 de julio y vuelve el Pilsener, partido que se juega este domingo 25 de marzo a las 12 horas y el que gane clasificará entre los 8 mejores del torneo conformándose dos grupos A y B. Grupo A, Sindicato General Unión Obreros Municipales, Salsa Club, Barritas Fútbol Club faltando el último cupo. Grupo B, La Merced, Bremen, Unión Colombiana y Florentina. En el sorteo de los grupos los dirigentes acordaron que se sortee la primera fecha y después la hora de los encuentros. Al final todos salieron satisfechos por los grupos y las cláusulas del inicio de las semifinales de este gran campeonato que se juega en la quinta Los Samanes en un gran marco de público que aplaude el equipo de sus amores.